¡Puñetere! ¡Claro! Y vamos a empezar con estas nuevas vías de comunicación que son las redes sociales. ¡Sal de aquí, flacuchento! ¡Sal de aquí! ¡Miren mi estudio! ¡Miren el estudio! ¡Qué divino que está! ¡Es una maravilla! Todo esto lo pueden ver ustedes en el canal de YouTube. Aquí está. Todo esto lo pueden ver ustedes en el canal de YouTube de Puñetere. Aquí está mi público divino. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡No han comido! ¡Por eso están débiles! ¡No han tragado! Ya les vamos a dar un sándwich, ¿ya? ¡Un sándwich de pan con pan! ¡Puñetere!